Bien, como lo veníamos informando, un operativo para la recuperación de espacios públicos se ha realizado aquí en el óvalo de Izaguirre, en pleno cruce de la Panamericana Norte con la avenida Izaguirre los comerciantes que trabajan en este punto muy afectados, sus mercaderías han sido llevadas al depósito ahí hace personal de fiscalización, nos han indicado de que no fueron notificados toda su mercadería se las han llevado, ellos estaban indicando de que esperaban que se les notifique se le han llevado todo y esperan poder recuperar sus cosas Muy buenos días señora, nos estaba indicando que no les notificaron No nos han avisado en ningún momento, si nos hubieran avisado, hubiéramos aguardado pero toditito se han llevado las cosas, como va a ser eso, como un robo ¿Qué tenía usted en este puesto? Yo vendo juguetes, bolsas de regalos, peluches, avimis sencillos, todos también, todos se han llevado ¿Qué cosas voy a vender ahora? Es decir, cuando usted vendía aquí, usted dejaba encerrado su puesto en este punto ¿Nunca sufrió robos aparte? No, 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 no ¿Estos se llevaron con todos? Todos se han llevado, todos, todos ¿Cuál es el pedido que le diría al alcalde frente al operativo? Se devuelve para nuestra mercadería ¿Cuántos comerciantes más o menos trabajan por aquí? El alcalde Lima, Cero Hambre ¿Dónde podemos ir a vender? A ver, ¿quién nos diga? Pues el alcalde, a ver, ¿por qué él manda a su gente nomás a vender? ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja aquí? Dos, del... De diciembre, casi un año ya Muchas gracias, bueno, esa señora vende juguetes aquí en este punto Allá hace los camiones de fiscalización, donde ahí también han estado llevando este tipo de cosas Este tipo de mercadería, esto es lo que estamos cediendo Escuchemos qué más nos dice 3 de la mañana, ahora si hubiera anticipado faltando, si quiere, un día así, nosotros se estirábamos caballeramente Pero el alcalde de Lima dijo, Cero Hambre, ¿dónde está el Cero Hambre? Ahorita estamos desempleados, no hay trabajo ¿Cuánto tiempo lleva usted? Nosotros veníamos con casi dos años, pero siempre mantienen limpio, ¿no? De ahí vivimos, ahorita no hay trabajo ¿Ustedes también trabajan en eso? Sí, también trabajábamos, somos comerciantes ¿Vecinos de Lima Norte? Sí, de acá, de acá, Independencia, vimos acá, Independencia Pero en ningún momento, ¿no? No llegó una solicitud para... Una notificación Una notificación, ¿no? Para abandonar el sitio, ¿no? No, no, no nos avisaron en ese momento Y ellos han venido como a las 3 de la mañana Y a... con máquinas, con palos, con piedras A guardar las cosas en este momento ¿Ustedes qué se llevaron? No, de nosotros casi no se llevaron nada Que han perdido... Demasiado ya, demasiado plata Ojalá que esta conversación escuche el alcalde, Independencia Y que nos reubique dónde podemos trabajar Porque hay harta gente que quiere trabajar acá Hay bastante gente, han perdido bastante Francamente que a veces acá nos tratan como ladrones, delincuentes Pero nosotros no somos así ¿Vecinos de Independencia, no? No, vivimos en Independencia, vivimos en Independencia ¿Y cuánto tiempo trabajan aquí? Acá tenemos trabajando como un año ya Como un año tenemos trabajando y... Francamente que siempre cuando venía acá a Lima nos avisaba Va a venir Lima, retires, nos hacían Pero en estos momentos no han llegado Han llegado y han hecho lo que ellos han querido Hasta han asfaltado a los amigos Los han paliado, todos los serenados Ahora el alcalde que va... Ojalá que vea el alcalde Que vea y que ven y que hable con todos los ambulantes Que hable con los ambulantes A ver, qué solución nos puede dar Qué solución nos puede dar Onde nos puede reubicar O si no que el alcalde nos dé trabajo para todos los ambulantes O no, no queremos trabajar Como lo indican algunos comerciantes Piden la reubicación y también que se les devuelvan sus enseres Sabemos de que no hay ningún tipo de iniciativa Por cual la municipalidad tendría que notificar Ya que estos están trabajando de forma ambulatoria De forma informal Pero este es el pedido que hacen los comerciantes Recordemos que en el Perú hay más del 70% de informalidad Y eso también obliga a que muchas personas Tengan que dedicarse a vender de forma ambulatoria Nosotros estaremos actualizando más A través de la multiplataforma de PBO Estas son las aristas que dejan este tipo de operativos En cualquier momento estamos con más A través de PBO Radio, Willex Televisión y Claro TV